Hola a todos y bienvenidos a este breve, pero creo que útil vídeo. Está especialmente dedicado a padres que tienen hijos con cuentas de Murcia Duca, aunque también puede ser de interés para algunos maestros, como luego comentaré al final. Se trata de lo siguiente. Bien, los alumnos tienen una cuenta que es, bueno, en los maestros nuestra cuenta es arroba murcieduca.es, en el caso de los alumnos es arroba alu.murcieduca.es. Y la situación es la siguiente. Los padres, pues probablemente os interese saber los correos que les llegan a vuestros hijos a esta cuenta educativa, sobre todo, por ejemplo, porque desde que este curso hemos empezado a utilizar la aplicación de Google Classroom para enviar todas las tareas, calificaciones, etc. Entonces, pues a las cuentas de los alumnos les va a llegar la notificación de una nueva tarea, de la calificación, de deberes, etc. Entonces, toda esa información podéis hacer que os llegue a vuestra cuenta sin necesidad de tener que estar entrando en la cuenta de vuestros hijos o estar cambiando de cuenta. Ahora me meto en la mía personal, ahora salgo, ahora me meto en la de mi hijo, mi hija, etc. Entonces, hay una forma muy sencilla que permite las cuentas, todas las cuentas de Google en realidad, todas las cuentas de Gmail, las cuentas de Murcia Duca, a fin de cuentas, son solamente cuentas de Gmail cambiadas de nombre. Entonces, es lo que vamos a ver en este vídeo. ¿Cómo conseguir que aquellos correos que se les reenvían a las cuentas de vuestros hijos os lleguen a vuestra cuenta? Y esto, como decía, pues a lo mejor a maestros también puede ser de interés, porque así ellos pueden, otros maestros pueden entrar en su cuenta personal, pero estar notificado o estar al tanto de cualquier correo que se les envíe a la cuenta de Murcia Duca. Para eso nos tenemos que ir, una vez que estamos en el correo, de todas las aplicaciones de Google, evidentemente tenemos que estar en el correo, en Gmail, y una vez que estamos aquí en nuestro correo, nos vamos aquí a la ruleta, a la rueda dentada, a la configuración. Antiguamente esto nos daba acceso directo a todos los ajustes, sin embargo ahora han hecho aquí una plantilla de ajustes rápidos, y nosotros para llegar a la opción que queremos tenemos que ir a ver todos los ajustes. Una vez que llegamos ahí, tenemos de todas las pestañas superiores, tenemos una que se llama reenvío y correo POP y MAP. Y arriba la primera opción que nos aparece es añadir una dirección de reenvío. Pues aquí voy a poner yo otra dirección que yo tengo del colegio, esperanza.com, y le voy a pedir permiso, le voy a pedir autorización. Evidentemente yo aquí puedo escribir, aquí nos pide confirmar, yo aquí podría escribir cualquier cuenta de correo, incluso una que no fuera mía, por eso yo debo verificar ahora, ahora me va a llegar un mensaje de confirmación a esta cuenta, para que yo pueda demostrar que soy el propietario de esta cuenta, y que efectivamente quiero autorizar la recepción de este tipo de correos. Así que vamos a abrir la otra cuenta para buscar este mensaje y darle permiso. Vale, pues ya tenemos el correo de confirmación. Si veis aquí en el asunto nos aparece un código, podemos utilizar este código, lo podemos copiar y pegar aquí en el espacio que nos ha quedado, o mucho más cómodo y mucho más rápido, simplemente pinchar este enlace aquí largo que hay. Pues si pinchamos ahí, bueno, aquí también tenéis el código que se puede copiar y pegar, pero como digo, pues es más cómodo, simplemente pinchamos y nos vuelve a pedir la confirmación. ¿Realmente quieres reenviar los correos que te lleguen a tu cuenta de Murcia Duca a esta otra cuenta de Colegio de la Esperanza? Sí, confirmar. Y entonces a partir de ahora lo que se ha habilitado, ojo, es el permiso, pero el reenvío todavía no se ha activado. Bien, si yo vuelvo aquí a esta opción, ahora mismo todavía, como no he recargado la página, todavía me aparece el apartado anterior. Si le doy aquí al botoncito de recargar o al botón derecho de recargar, bueno, mi navegador está en inglés, a vosotros os saldría en español, lógicamente. Bien, vemos como ahora ya ha cambiado. Y por defecto aparece inhabilitar el reenvío. Es decir, antes lo he autorizado, pero no lo he activado. Para activarlo tengo que marcar la opción inferior. Reenviar una copia de todos los correos que lleguen aquí a esta otra cuenta de Colegio de la Esperanza. Pero ojo, porque tengo cuatro formas distintas de hacerlo. En el caso de los padres recomiendo dejar la primera. La primera, ¿qué significa? Significa que aquí en la bandeja de recibidos el correo se va a quedar aquí. Simplemente me manda una copia secundaria a esta otra cuenta. Pero en la persona que acceda a esta cuenta no va a anotar nada. Es decir, el correo lo va a seguir sin leer, le va a quedar el correo nuevo, sin leer, exactamente igual, sin modificar nada. La segunda opción, también se reenvía el correo, pero la marca, la copia de aquí, de esta cuenta, la copia de la cuenta de Murcia Educa aparece como leída. Por eso digo que no lo recomiendo para los padres, porque podría causar confusión en los alumnos. El alumno puede entrar, ver que ese correo ya lo ha leído y entonces pensar que ya no tiene que hacerlo. Por eso digo que llevemos cuidado y dejemos el principio. Esto puede ser de utilidad, por ejemplo, para maestros que accedan al correo en dos sitios distintos. Entonces, si ya he leído el correo en mi otra cuenta, pues no hace falta que me lo marque aquí como sin leer. Ya lo he leído. Y, por supuestísimo, para padres, de ninguna de las maneras, pinchar ni en archivar ni eliminar. Porque de esa manera el alumno, cuando entre en recibidos, no va a ver ese correo. Bien porque se ha archivado o bien porque directamente se ha eliminado. Lo cual sería un desastre para el alumno. Por eso digo que en principio debemos mantener simplemente la opción de reenviar una copia del correo a tal y conservar la copia del correo en recibidos. Y, bueno, una última cosa que casi se me olvida y que es fundamental. Una vez que ya he marcado la opción de reenviar una copia del correo y me aseguro de que mantengo conservar la copia del correo en recibidos, me tengo que ir en la parte de abajo del todo y pinchar en guardar cambios. Porque si no, esto que he hecho aquí arriba, ese cambio no se va a guardar. Entonces es muy importante pinchar en guardar cambios. Volvemos a la pantalla de inicio, a la bandeja de entrada y eso ya nos confirma que efectivamente el reenvío está activado. No obstante, nunca está de más comprobarlo. Volviendo a los ajustes, volviendo a reenvío y vemos como ahora sí está activado. Y a partir de ahora todo lo que se envíe a ramon.cutanda.com se va a reenviar a ramon.cutanda.colegialesperanza.com Vale, pues nada, eso ha sido todo. Espero que sea de utilidad y como siempre nos vemos en algún otro vídeo. Hasta la próxima.